Después de que aprendí esta receta con carne molida, me la piden cada semana en casa. ¿Eh? Medio kilo de carne molida aquí, ¿ok, gente? Estoy usando un corte con un poco más de grasa, así queda bien. Y voy a poner, mira, una cebolla picadita, aquí cilantro al gusto, ¿vale? Un poquito de sal, voy a poner comino, que va muy bien en recetas de carne, gente. Orégano, pimienta negra, aquí para dar consistencia, un huevo, mira. Y voy a mezclar, y el ingrediente aquí, gente, que hace una diferencia, que además de lindo, queda delicioso. Son aceitunas. Este lo usaré con la bolsita que usé en aquel bolsita, para guardar cosas en el congelador, en el microondas. Entonces lo abro aquí sobre la mesa, entonces vengo aquí, haciendo una manta de carne molida. Luego vengo aquí con otra bolsita, si lo consideran necesario, ¿ok? Me gusta tener este cuidado. Y la voy a presionar, ¿eh? Para dejarla en una capa uniforme, ¿ok? Lo que tengo ahora es queso, lo usaré. Ah, puedes cortar un tomatito aquí, mira. Vaya, qué delicia, ¿verdad que sí? Y hacer mezclar con queso, gente, va a quedar delicioso. Solo quiten la semilla del tomate, ¿ok? Para que no suelte mucha agua. Ahora que es súper sencillo, chicos, quien ya sabe hacerlo, si no, quien no sabe, va despacito. Vamos apretando aquí, ¿ven? Luego levantan el plastiquito. Van apretando, miren. Fácil, vamos, chicos. Maravilla, ¿eh? Y bueno, miren, amigos, aquí ya está. Termina de empacar aquí, así, mira. Pasa otro plástico film y déjalo bien, bien selladito. Aquí está listo para congelar ya, mira. Este lo voy a llevar a mi casa, Vía. Es broma, chicos. Miren, estos aquí, los voy a hornear a 180 grados, ¿ok? Por más o menos 30 minutos. No los voy a hornear mucho, porque si no, la carne molida se seca, ¿ok? Miren, qué lindo lo que trajeron aquí para mí, chicos. Oh, ven con ese cuchillito que me gusta, para estos cortes delicados, ¿vale? Me gusta usar ese cuchillito de sierra, porque ayuda a no deshacer. Mira. Ay, qué lindo. Oh, mamá. Oh, hice una salsita de tomate, de esa, con trozos grandes. Lo esparzo en un plato grande, en una bandeja. Oh, voy a tomar esta bien, bien, bien bonita aquí. Y voy colocando aquí. Tomaré esto. Un poco de esta salsa. Y eso es. Espero que les haya gustado. Un beso. Hasta la próxima. Oh. Mmm. Comiendo, rezando gente. Muy rico. Beso. Amén.